Amigos, bienvenidos a mi canal, Cocinando Fácil y Sabroso con Marta. Ahora les voy a enseñar a preparar unas ricas cocadas. Que yo estas cocadas las hacía yo desde que era muy pequeña. Tenía yo un tío que se llamaba Pepe. Y a mi prima y a mí, a Juana Lagunes Pérez y a mí nos daba los cocos. Y ya nosotros hacíamos las cocadas y las vendíamos. Teníamos como unos 12 años aproximadamente. Y ahora les voy a enseñar, es bien fácil y estos van a ser los ingredientes. Voy a separar dos cocos. Uno lo voy a hacer con azúcar blanca y otro con azúcar morena. Por cada coco que ocupemos se va a ocupar un litro de agua y 250 gramos de azúcar. Yo tengo aquí 250 gramos para lo que es del que voy a hacer oscurito. Y 250 de la blanca para hacer el claro. Y le vamos a echar unas rajitas de canela. Y vamos a ocupar papel encerado para cuando ya estén. Y un traste donde se va a cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser rallar el coco. Yo el coco lo consigo fresco. Y lo pueden hacer también con coco del que ya viene azucarado. Pero yo en esta ocasión lo voy a hacer del coco fresco. Lo vamos a rallar todo. Yo aquí tengo una cacerolita y un rallador. Y ahora sí vamos a empezar. Yo voy a rallar primero uno para que vea más o menos la cantidad que es. Entre más recio sea el coco es mejor. Pues miren, yo ya aquí ya tengo el coco rallado. Lo hice en dos partes porque les dije ya ven que voy a hacer una oscura y una blanca. Para cada coco un litro de agua. El siguiente paso va a ser que vamos a poner al fuego el litro de agua con los 250 gramos de azúcar que viene siendo una taza. Y lo vamos a poner a hervir. Aquí mismo le vamos a agregar una rajita de canela. Y va al fuego. Aquí la tengo en la luna y le vamos a dejar que hierva para luego agregar el coco. Bueno, ya mi agua está hirviendo. Y ahora le vamos a agregar aquí al coco. Y lo vamos a dejar un rato hasta que espese. Y ya yo les voy a explicar hasta cuándo es que ya es el punto que se debe de sacar. Miren, así sigue mi coco. Como ven, lo que queremos es que todo el agua se le consuma. Y aquí lo vamos a dejar. Seque. Y ya luego en un vasito lo vamos a poner con agua. Para que vean cuando ya está. Ahora vamos a poner en el vaso un poquito y se va a hacer como espesito. Miren. Así sale. Y van a agarrar con su mano. Y si ven ya está bien este, como si fuera este, una masita bien dura. Este ya está. Ahora el siguiente paso es que lo vamos a poner en el papel encerado para ya hacer las cocadas. Vamos a ir poniendo con una cucharadita. Ya es dependiendo el tamaño que las quieran ustedes. Y aquí las vamos a dejar a que se enfríen. Para que se hagan duritas. Yo no las voy a hacer muy grandes. La canela se la pueden quitar o como gusten la pueden dejar. Con mucho cuidado porque el coco está bien caliente. Y así voy a hacer también las otras que son más oscuritas. Ahí ustedes le pueden dar su forma. Y ahora procedemos con las que siguen con las de oscuritas. Vamos a hacer las de azúcar morena. Igual. Un litro de agua. Un cuarto de azúcar. Y ya cuando llegue. Aquí ya vamos a poner también la canela. Y ya la vamos a dejar hervir. Cuando hierva le vamos a agregar lo que es el coco. Ahí van ya saliendo las que van a ser oscuritas. Es el mismo procedimiento de la otra que hice. Y ahora nada más estamos esperando a que se consuma lo que es la miel. Hay que moverle para que no se les vaya a pegar. Como ven miren ya no tiene casi nada agua. No creo que se hizo ni el ojita. Y ahora vamos a hacer la prueba en el vaso. Todavía le salte un poquito porque si bien todavía no se hace mojita hay que dejarla un poquito más. Ya está. Ya está. Ya está lista. Si bien miren ya no tiene nada de agua. Ya está bien sechita. Para hacer las rueditas tiene que estar caliente. Así como les dije yo. Del tamaño que a ustedes les guste. Y mucho cuidado porque. Se quema bastante. Y hay que dejarla ya después de que las haga uno. Como una media hora. Una o tres cuartos de hora que se enfríen bien para poderlas sacar del papel aluminio. Del papel encerado perdón. Si no tiene papel encerado. Pueden agarrar papel de ese de estraza que le dicen. Y ponerle un poquito de aceite para que no se les peguen porque de aquí las vamos a sacar ahorita del papel. Yo no las estoy haciendo muy grandes. No las quiero tan grandes. Porque las quiero para una fiestecita que voy a tener. Y va a haber más dulces. Entonces no quiero empalagar. Como les dije la canela se la pueden quitar. Ya es a su gusto. Nada más que con cuidado porque queman bastante. Ya ustedes le van dando la formita si la quieren más redondita. Estas son más dulces. A mí me gustan más las de la azúcar refinada porque no son tan dulces. Estas siempre es un poquito más dulces. Y así quedaron. Ahora las vamos a dejar a que se enfríen. Para ya sacarlas del papel. Pues miren así quedaron las cocadas. Están riquísimas. Las que son más oscuritas, esas las deben dejar un ratito más a que se enfríen. Tardan un poquito más en ponerse duras. Bueno amigos. Espero y les haya gustado esta receta. Miren las cocadas. Están deliciosas. Y les digo las deben de dejar ya después de que las ponen en el papel encerado como una hora a una hora y media ya que estén bien frías. Para que les queden bien duritas. Están riquísimas. Espero les haya gustado esta receta. Y muchas gracias por seguir en mi canal, por compartirme y por darme like. Y pues espero que las practiquen. Y pues nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga. Y pues se me ha gustado. Y pues se me ha gustado. Y pues se me ha gustado. Gracias por ver el video.